Muy positivo este encuentro hoy en Cartagena, promovido por el Senado de la República, por la presencia de todos los senadores que representan al departamento. Se habló en concreto de las inversiones del Gobierno Nacional que se realizarán a lo largo del próximo año. 3.300 viviendas nuevas construidas por el Fondo de Adaptación que serán entregadas a los bolivarenses. Y también ya los diseños definitivos, fase 3, de las obras que se requieren en las exclusas, en el Canal del Vique, para resolver el problema de los sedimentos que están llegando a la Ciénaga de Cartagena. Vamos avanzando en la construcción del puente Yatí-Bodega, que va a permitir ahorrar dos horas en el recorrido desde Cartagena hasta Monpós. Y algo muy importante, recibimos la preocupación de los cartageneros con las inundaciones que hay en este momento en la ciudad que van a requerir unas obras de carácter de la hidrología. Dentro de la ciudad de Cartagena y en lo que el Gobierno Nacional ha ofrecido participar.